Así es, muy buenos días. Pues miren, en las últimas horas las autoridades capturaron a un sujeto que robó cuatro equipos de telecomunicaciones aquí en el municipio de Soacha y que dejó afectadas a más de 700 personas en el servicio de Internet. Y por eso nos acompaña el comandante de la Policía Metropolitana de Soacha, Coronel. Cuéntenos cómo logran detener a este sujeto. Bueno, muy buenos días. Gracias a las llamadas oportunas de nuestros vecinos y nuestros sabachunos, la patrulla del sector llega al lugar y es efectivamente donde descubre que hay un sujeto que efectivamente estaba extrayendo unas baterías de una antena de comunicaciones. Es por ello que se le da captura, se pone a disposición de la autoridad competente y obviamente pues la recuperación de los elementos. ¿Cómo actuó este sujeto para poderse llevar estas cuatro baterías de telecomunicaciones? Bueno, él nos dice que sencillamente trepó por la pared, pero estamos también en la verificación de las cámaras que puedan estar a los lados, a ver cómo fue que lo hizo efectivamente. Muchas gracias. Y también nos acompaña el director de la red DTV aquí en el municipio de Soacha. 700 personas afectadas por el robo de estas cuatro baterías. Quedaron sin el servicio de Internet. Sí, muy buenos días para todos. Efectivamente presentamos esta afectación en la cual ya nos encontramos reponiendo los elementos hurtados para brindar nuevamente el servicio a las personas afectadas. Entonces, pues precisamente quedan afectadas porque uno o dos días sin este servicio. Efectivamente. Y es gracias al plan que estamos actualmente implementando en ETV, a la colaboración que tenemos con los entes judiciales, con la policía especialmente, en la que estamos buscando también que todas las personas nos colaboren con la reacción inmediata, llamando al 123 y reportando a las personas que están vandalizando como tal y hurtando esa infraestructura. Porque ese es uno de los puntos focales en los que estamos trabajando. Estamos trabajando en otros dos frentes, que es la reacción a la conectividad, tratando de implementar medidas de seguridad en las cámaras, medidas de seguridad en nuestros armarios. Estamos invirtiendo más de 100 mil millones de pesos tratando de recuperar como tal la infraestructura perdida y logrando de manera rápida y eficiente reponer esos elementos que están siendo hurtados y vandalizados no solo en el municipio de Soacha, sino también en Bogotá. Muchas gracias. Bueno, allí teníamos entonces, están construyendo una estrategia para evitar que estos delincuentes se sigan robando este tipo de elementos. Pero en minutos tendremos detalles acerca de la incautación de armas de fuego y también de armas blancas aquí en el municipio de Soacha, un balance del semestre del 2024. Continúen entonces con más información de arriba a Bogotá, que así le responde la ciudad. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.